Bienvenidos a Costa Rica, son así, el espacio musical del artista nacionales. Con ustedes, Senderos. La, 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 la. Mirad arriba, que resplandor, no con la estrella sí brilló. Mirad arriba, que resplandor, no con la estrella sí brilló. Ya la noche llegó y se alegra el corazón. Ya la noche llegó y se alegra el corazón. Mirad hacia el cielo que está tan bello. Mirad hacia el cielo que está tan bello. La, 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 la. Anímate, anímate, ven, vamos a cantar. Que esta noche algo bueno va a pasar. Pasará algo o algo pasó, llegará alguien o alguien llegó. Pasará algo o algo pasó, llegará alguien o alguien llegó. Tengo en el corazón una extraña sensación. Tengo en el corazón una extraña sensación. Con flautas y ovejas caminemos. Con flautas y ovejas caminemos. La, 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 la. Anímate, anímate, ven, vamos a cantar. Que esta noche algo bueno va a pasar. La, 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 la. Mirad arriba, que resplandor, nunca una estrella así brilló. Mirad arriba, que resplandor, nunca una estrella así brilló. Ya la noche llegó y se alegra el corazón, ya la noche llegó y se alegra el corazón, mirar hacia el cielo que está con este arancelillo, mirar hacia el cielo que está con este arancelillo. La 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 la, anímate, anímate, ven vamos a cantar, que esta noche algo bueno va a pasar. Fuerte el aplauso para el Grupo Senderos. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí en Costa Rica suena así, el espacio musical del artista nacional. Es un gusto para mí, Sasha Campbell, acompañarlos y además estamos de fiesta, estamos muy contentos porque estamos a vísperas de Navidad y porque además estamos terminando un año lleno de logros y de cosas positivas y estamos seguros además que el 2018 va a estar aún mejor. Y con fuerza y con mucha ilusión queremos darle la bienvenida a los artistas que nos acompañan el día de hoy. Quiero pedirles un fuerte aplauso para Contra Cultura, Cumbia Funk. También nos acompaña Nela Arias, para quien les pido un fuerte aplauso. Y también de este lado nos acompaña Luis Cambronero. Con esa fuerza y con esa gana le damos la bienvenida a Contra Cultura, Cumbia Funk. Lo bailamos. Lo bailao. Lo bailao. Lo bailao. Lo bailao. Lo bailao. Lo bailao. No soy parte de tu vida, que no quiero, ni de tu revolución, ni de tu revolución. Somos un instante, una luz parpadeante, somos carres, somos mente pesante, herederos de tradiciones, multiculturales de inquisiciones, de leyendas y chamanes, de injusticias y revoluciones. Somos la historia, mil recorridos, viajeros, navios, también bandidos, conquistadores y conquistados, y los que no se dejan y siguen luchando, y siguen luchando, y siguen luchando. ¡Gracias! 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 ¿Cómo estás? ¡Demasiado bien! ¡Bienvenida a Costa Ricas! ¡Suena así! ¡Muchas gracias! ¡Bienvenidas! ¡Muchas gracias! ¿Cómo nace el interés por crear un proyecto, digamos, de carácter espiritual? Bueno, eso sucedió hace aproximadamente 28 años. No hagan cálculos, por favor. Hace 28 años. Empezaron de tres años. ¡Ah! Sí, más o menos. Y... realmente fue un interés espiritual real, hubo proceso de conversión, porque cantábamos en otros grupos, ¿verdad?, ahí, seculares, entonces decidimos realmente solo dedicarnos a cantar música cristiana, y ya son 28 años y aquí seguimos. ¿Y cómo ha sido este proceso, digamos, en estos 28 años? Me imagino que ha cambiado muchísimo lo que han ido haciendo, la propuesta, el ambiente musical, ¿cómo ha cambiado? Pues sí, sí ha cambiado, iniciamos un montón de gente con un montón de instrumentos y batería y bajo y toda la base, muy bonito, pero resulta que en las iglesias se nos complicaba un poquito, entonces de repente vivimos el cambio de músicos a pistas, a pistas musicales, ¿verdad?, que eso ya todos los músicos sabemos lo que eso significó, y seguimos cantando con pistas, ¿cómo se dice?, hicimos más simple el asunto, y ahí nos vamos acomodando, ahora estamos volviendo otra vez a los instrumentos, definitivamente. Después de tantos años y de 10 discos a su haber, ¿qué enseñanzas, digamos, les ha dejado todo este recorrido? Incontables, incontables. Resumime dos, por lo menos, yo sé que son muchas, pero bueno, hagamos un resumen. Bueno, espiritualmente ha habido un crecimiento maravilloso, es impresionante que al principio solo tal vez queríamos como matar el chivo, como decimos los músicos, para cubrir que en la iglesia no había coro, ¿verdad? Entonces estábamos ahí, fuimos a cantar la misa, ahí por vara, los vecinos, ¿verdad?, haciendo el rejunte, y después se empezó a dar esa transformación espiritual, entonces ha habido cambios espirituales inmensos en cada uno de, bueno, nosotros las que estamos aquí, y todos los que han pasado por senderos, que han sido muchísimas personas, y todas han dejado su granito de arena, y todos se han llevado también su buena parte. Recordando al Maestro, Camino a Belén, y Nace Jesús, son obras musicales, ¿verdad? Hablemos de cada una, y de las canciones también que nos interpretaron, y que nos van a interpretar más adelante. Bueno, sí, nos gusta mucho hacer este tipo de representaciones, por ejemplo, Recordando al Maestro, es una obra totalmente bíblica, basada en las mujeres que estuvieron más cerca de Jesús, y cómo fue la reacción de ellas al conocer la muerte de Jesús, y empezar a recordar los milagros que Jesús les había hecho a cada una. La mujer de, la viuda de Naín, la mujer jorobada, ellas se encuentran, y entre cantos vamos describiendo, describiendo cómo fue el momento de la sanación. Eso es Recordando al Maestro. Está el Nace Jesús, que lo estamos presentando en estos días, ¿verdad? De Navidad, y esta canción, La Ronda de los Pastores, es parte del Nace Jesús, que por cierto es una obra de Carlos Guzmán. Entonces, es todo un, bueno, toda la representación del nacimiento de Jesús, hasta lleva un pedacito del parto, es hermoso. ¿Cómo ha sido la recepción del público durante estos años y a estos espectáculos en particular? ¿Cómo los recibe la gente? Maravilloso, maravilloso. Realmente, es cierto que nuestro público es público de iglesia, es cierto, sin embargo, nos presentamos en los moles, nos presentamos en instituciones, en empresas, y siempre hay una gran apertura. Realmente nos encanta. Y lo más importante, que es nuestra meta y nuestra misión, es llevar el mensaje de salvación de Jesús. Entonces, lo estamos logrando, lo estamos logrando en medio de los cambios del mundo, y en medio de todo podemos llevar el mensaje principal, que es el Señor Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Y pues, ahora sí vienen las preguntas más difíciles. Esas son las más fáciles. Esas son las más difíciles. Algunas personas hablan, digamos, de post cristianidad, en un mundo, digamos, muy relativista. ¿Cómo afrenta Senderos, digamos, toda esta realidad? Bueno, es por si alguien quiere acotar. Me parece que ese término está un poco muy grande, porque post cristianidad. Exactamente. Bueno, primero, un diccionario. No, no. Estamos en un momento todavía cristiano, y hay millones de cristianos en el mundo, y miles de cristianos en Costa Rica, y me parece que es como que ya se acabó el cristianismo y ahora estamos en otro. Sí, es cierto que estamos en otro tiempo, ¿verdad? Es cierto. Sin embargo, agarrados de Jesús, ahí vamos, ahí vamos. Y la respuesta de la gente siempre sigue siendo grande y hermosa. Entonces, yo creo que aunque sí hay cambios, la palabra no va a cambiar. ¿Nos presentas al resto de Senderos en este momento? Con mucho gusto. Ella es Maritza Miranda. ¡Fuerte aplauso! Mariela Contralto. Catalina Guzmán, soprano. Y Nazaret Mora, soprano también. ¿Tienen algún proyecto especial, digamos, planeado para el 2018? Bueno, siempre hay muchas cosas. Ahorita venimos saliendo de toda esta temporada navideña, que nos encanta, que hemos presentado precisamente la obra Nace Jesús, de Carlos Guzmán. Y ahora, lo que viene, la temporada que viene, enero, febrero, son rezos del niño. Pero rezos del niño especiales. Realmente, realmente que sí son especiales porque los hacemos diferentes. Hacemos conciencia de que lo más grande que nos pudo pasar en la vida ha sido el nacimiento de Jesús. Y entonces, ahí enfocamos el rezo del niño. Por supuesto que cada familia tiene sus mejores comidas. Es un tiempo maravilloso, maravilloso. Y sí, hay proyecto de grabación para este 2018. ¡Fuerte el aplauso para Senderos! ¡Muchísimas gracias! Y con ese fuerte aplauso, le damos la bienvenida a Luis Cambrunero. ¡Muchísimas gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! Creo que es a ese tiempo Es que he encontrado el verdadero amor Ese que viene dentro de ese corazón Que no había descubierto Que me hace poner curso Y decir palabras que no imaginaba Que podían salirme desde tan adentro De mi pensamiento Junto a tus besos Descubre el infinito Me haces viajar de la cima del cielo Al fondo del mar Haces que todo tenga su color Que cada flor guarde su olor Que emerge de mi alma un sentimiento Haces mi vida llena de emoción Pensar una nueva canción De amor que toque fibras en mi cuerpo Has hechizado cada parte de mí Eres la dueña de ese corazón Por favor cuídalo Quiero que sientas mi pecho Como aceleras mi palpitar Solo tu presencia Y escuchar tu voz Aunque sea un momento Con tu mano en la mía Sé que puedes sentir Todo lo que hay dentro Sin nadie más que tú Logra ese manantial De cantar ojo su amor Junto a tus besos Descubre el infinito Me haces viajar de la cima del cielo Al fondo del mar Haces que todo tenga su color Que cada flor guarde su olor Que emerge de mi alma un sentimiento Haces mi vida llena de emoción Pensar una nueva canción De amor que toque fibras en mi cuerpo Has hechizado cada parte de mí Eres la dueña de ese corazón Eres inspiración Has hechizado cada parte de mí Eres la dueña de ese corazón Eres inspiración Has hechizado cada parte de mí Eres la dueña de ese corazón Eres inspiración Eres inspiración Eres inspiración Oh 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 Eres tú, eres tú He intentado buscarte, es verdad He intentado olvidar, no puedo más Tu amor me enseñó a vivir Mis sueños los llevo a ti Danza conmigo sin parar Tú eres el ritmo, yo soy el compás Tú mi principio y mi final Quiero contigo caminar Tu mirada en la paz En tu abrazo es donde quiero descansar Eres tú, eres tú Eres tú, eres tú He intentado buscarte, es verdad He intentado olvidar, no puedo más Tu amor me enseñó a vivir Oh, 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 oh Danza el corazón Oh, 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 oh rozá Danza mi amor Danza conmigo, oh, eres el ritmo, oh, tú mi principio, oh, quiero contigo Danza conmigo, oh, eres el ritmo, oh, tú mi principio, oh, quiero contigo Danza conmigo, oh, eres el ritmo, oh, tú mi principio, oh, quiero contigo Caminar He intentado buscarte, he intentado olvidarte, no puedo más Tu amor me enseñó a vivir, mis sueños los debo a ti Oh, 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 danda el corazón Oh, 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 danza mi amor Fuerte el aplauso, que se oiga el aplauso para Nela Arias Muchísimas gracias Nela Bueno y estamos acá con Contra Cultura Cumbia Funk, así es como se llama Sí, así se llama Contanos primero que nada, primero que nada bienvenidos Muchísimas gracias por acompañarnos en Costa Rica, suena así La banda nace en el 2014, ¿cómo se da? Se da mediante una inquietud que tenía yo con el anterior pianista Pablo Neto Quirós Y comenzamos a escribir algunas canciones que tenían un significado Que decían algo y ahí fue que comenzó ¿Cómo se da, digamos, la cohesión entre los ritmos, digamos? Es parte del nombre Contra Cultura porque tocamos muchos ritmos Por dicha son musicazos y nos hacen caso a mí y a Claudio Entonces nos hacen caso a las loqueras que hacemos y Claudio toca funk, yo toco roots, cumbia y ahí vamos Se van haciendo, se van uniendo las diferentes tendencias En el, a ver, en el 2015 realizan una gira por Nicaragua ¿Cómo fue la experiencia? Muy lindo, muy bien recibidos por dicha, el público de Nicaragua es increíble Y contentos, ahí se incorporó Claudio, de hecho, en esa gira, muy lindo Este, fue una experiencia muy bonita, ¿no? Claudio, ¿cómo fue ese proceso, digamos, de incorporación al proyecto? Bueno, fue bastante espontáneo En realidad necesitaban alguien que tocara Guiru Yo estaba ahí y me ofrecí y todo se dio Y a partir de eso empezamos, cuando regresamos acá Empezamos a trabajar ya las canciones Y bueno, ya ellos se dieron cuenta que yo también cantaba Y que tocaba guitarra y otras cosas Entonces empecé a, incluso a aportar musicalmente al grupo Punk y Circo es el primer EP de ustedes ¿Cómo fue el proceso, digamos, de producción? Bueno, bastante interesante Trabajamos en el estudio de Claudio Pocasangre en Ciudad Colón Bastante casero El nombre Pan y Circo surge precisamente de esta frase latina Pan emetircenses La frase con la que los emperadores buscaban controlar al vulgus, a las masas Y precisamente por el tipo de canciones que incluimos en ese primer álbum Quisimos darle ese carácter Incluso la que le da el tema se llama así también En esta etapa, digamos, esta etapa precisamente culmina, digamos, con el Festival Farol de Occidente ¿Qué sucede después? Continuamos con la producción del segundo disco Que es difícil, es una producción lenta, es complicado Pero ahí vamos, se llama Tropical y Funk, esperamos tenerlo pronto listo ¿Cómo reciben la noticia de haber sido nominados a los premios ACAM? Increíble porque fue un trabajo muy esforzado, pero no creíamos que nos iban a nominar Por dicha nos nominaron, estuvo increíble Para nosotros fue algo impresionante con el primer trabajo, digamos, de la banda No nos esperábamos eso todavía Ahora me mencionaste el nombre del disco, el Tropical Funk ¿Qué novedades incluye? ¿Qué la gente puede esperar en este nuevo proyecto? En el primer disco venía mucha cumbia En este incorporamos Funk, Roots Y las letras son muy, muy variadas Es que la contracultura es así Hay Calypso también Sí, también viene Calypso Hay Calypso también Hay Calypso también Hay bastantes, por todo lado está el asunto Las vertientes están, digamos, variadas Sí, sí, bueno, es que también venimos de muchos gustos, de muchas corrientes Hay rock, hay metaleros, hay amantes de la ópera Hay la salsa, hay la pachanga también Entonces, pues, contracultura cumbia funk se convierte en el espacio Donde tratamos de sacar las loqueras y crear todos juntos ¿Nos presentas a los muchachos, por favor? Por supuesto que sí En el bajo tenemos a Juan Pablo Zamora Aplauso En la batería, el maestro y director musical, Víctor Esquivel Por supuesto, Fernando Bonilla, en la guitarra Y Walter de Navides, en la guitarra y la voz Y un servidor, Claudio Cubano Bueno Tenemos de nuevo un fuerte aplauso precisamente a Contra Cultura Cumbia Funk Y con ese mismo aplauso acá en Costa Rica, suena así Le damos la bienvenida a Luis Cambronero Para ser exacto, quiero ser un coleccionador De tus sonrisa y guardarlas en el álbum de mi corazón Te seguiré soñando hasta que se llegue el día Que entre mis brazos, te pueda dar mi amor Te amo, te sueño Por ti me desveló, llevo por dentro Hace tiempo cantarte esa canción Niña, eres la dueña de mis sueños Eres la rosa que yo espero Eres la estrella más brillante de este cielo Niña, eres la dueña de ese amor Que es estallar mi corazón Con el más dulce y más preciado sentimiento Eres la luz Eres la luz Que alumbra mi camino Eres motor Que mueve mis sentidos Para ser exacto Quiero convertirme en testigo De todo momento De cada paso que des mi cielo Eres la luz Eres la flor hecha de amor Que habita al fondo de mi ilusión Eres mi mundo, mi motor, mi gran paso Niña, eres la dueña de mi cielo Eres la rosa que yo espero Eres la estrella más brillante de este cielo Niña, eres la dueña de ese amor Que es estallar mi corazón Con el más dulce y más preciado sentimiento Niña, tu sonrisa dibuja el cielo Tus besos me llevan a un vuelo Del que no quisiera volver ¡Gracias! ¡Gracias! Bienvenidos de regreso a Costa Rica Suena así el espacio musical Del artista nacional Gracias por supuesto A 13 Costa Rica Televisión Y a Jazz Café de Costa Rica Hola Nela, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted Sacha? Muy bien, bienvenida al programa Muchísimas gracias por la invitación Nela, cantante, compositora, modelo De la zona de San Carlos Pero contame ¿Cuál es tu sueño de niña? De niña siempre le dije a mi mamá Mami, yo voy a ser cantante, actriz y modelo Mi mamá, ay no, ¿en qué me metí? Le estás cumpliendo tu sueño entonces en este momento Sí, en este momento sí, estoy, bueno, cada día lucha uno por cumplir sus sueños y aquí vamos, poco a poco Vos sos de la zona de San Carlos, ¿cómo te afectó trasladarte, digamos, a San José? Familia, amigos, crecí allá, entonces vi que aquí tenía más oportunidades, tanto laborales como en estudio, entonces tenía que sacrificarme para cumplir mis sueños ¿Cómo fue que descubriste, digamos, bueno, desde niña lo has querido hacer, pero cómo fue que descubriste ese talento por la composición? Empecé en una iglesia, yo creo que la mayoría de cantantes y músicos empiezan en una iglesia Ahí uno descubre muchos talentos y ahí vi que, mira, yo soy buena escribiendo y voy a expresarme Entonces empecé a hacer rimas y primero con rap, con hip hop y yo, oh my god Entonces ya después de ahí pasé a la balada, pero sí, en la iglesia empecé ¿Dónde nace la inspiración de los temas? ¿De qué hablas en tus canciones? ¿Y por qué elegís ese tema, digamos, a diferencia de otro? ¿Tiene que ver con el momento específico que estás viviendo? ¿Experiencias pasadas? ¿De qué se trata? Sí, más que todo son experiencias Yo trato de que mis temas sean muy neutrales Que tú lo puedas dedicar a tu mamá, a un amor, alguna experiencia vivida Que se pueda dedicar a lo que tú quieras Más que todo quiero que los temas sean neutros y que se refleje el sentimiento y la vivencia Que todos hemos pasado por eso Me cuentan por acá que participaste en el Queen's Tennis Club en Londres ¿Cómo se dio esa experiencia y cómo fue? Tengo algunas conexiones allá, en Londres Entonces en septiembre me hicieron la invitación Aproveché, ¿verdad? Tenía que ir allá Y bueno, fue una experiencia única Fue como un sueño hecho realidad La experiencia allá, ver que a la gente en Inglaterra le encanta la música latina Fue increíble, yo ¡guau! Hay que venir más a menudo aquí ¿Cómo haces vos, digamos? ¿Qué virtudes encontrás, digamos? Entre el modelaje y tu carrera como artista, como cantante, como compositora? ¿Virtudes? Sí, ¿cómo lo relacionás, digamos? ¿Qué puedes rescatar de una cosa que te puede ayudar a lo otro? O sea, del modelaje a la música o de la música al modelaje Yo creo que más que todo la manera en que uno se desenvuelve El trato con la gente Uno está todo el tiempo relacionándose con personas Entonces, tiene más facilidad uno como para vender un producto, etcétera ¿Quién te acompaña hoy? Mi amigo y compañero Felipe Damasio Es un tecladista extraordinario Estoy muy contenta Nela, muchísimas gracias Contame, ya para terminar ¿Qué planes tienes a futuro? ¿Qué es lo que estás trabajando en este momento? Quiero sacar Bueno, lo que escucharon Son dos temas originales Normalmente estos temas los tengo grabados un poquito más comercial Como tienen sonidos electrónicos Es como más movidas las canciones Como para tirarlo en cualquier tipo de ambiente, ¿verdad? Entonces, los proyectos ahora son terminar el disco Con música muy bailable Sobre todo muy bailable, muy latino Spanglish también, que está muy de moda en Europa Entonces, más que todo finalizar el disco Para irlo a promocionar afuera Un fuerte aplauso para Nela Muchas gracias Gracias, Nela Y con ese fuerte aplauso Que no, que no Quiero escucharlo, que siga Quiero pedirles que le demos la bienvenida A Contra Cultura Cumbia Funk ¡Gracias! 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 listalo, restaurantes, bares, todo ese tipo de cosas y pues fueron saliendo ahí poco a poco, hace tal vez unos cinco años para acá, de unos cinco años para acá aqui ha venido naciendo mi música, yo mismo no sabía que tenía ese don pero de ahí fluyó, salió el por si solo y había hecho ciertos intentos pero lo que yo escribía a mi mismo no me gustaba, entonces hasta que llego, el día que escribí, el tema és que y pues fue una muy bonita experiencia, hizo clic y fue una muy bonita experiencia porque tuvo bastante acogida entre la gente que me sigue y por ahí en algunas radios también que me han apoyado. Pero desde el 2010 con El extraño en el espejo, dice que fue tu primer fonograma, ¿qué planteas en ese momento? Ok, es totalmente otro Luis, muy vacilón porque también escuché por ahora a los muchachos que están por acá que dijeron que lo produjeron con Claudio y fue producido también en el mismo estudio y la propuesta en ese momento había sido como de un autor que escribía temas un poco como más tristones, de ese tipo y ya ahora quiero como que fluya hacia el amor o hacia mis sueños. ¿Cómo se fusiona, digamos, tus líricas como tal con el trabajo creativo del productor Marco Castro? ¡Wow! Increíble porque los temas, bueno, yo los escribo siempre con guitarra, por allá poco, con algunas notas de piano. Marco le ha dado un color a los temas increíble, por ahí los pueden escuchar en mi canal de YouTube donde suena una orquestación formidable, que eso ha sido parte del trabajo de los arreglos de Marco. Ahora mencionaste que tuviste la oportunidad de que algunos temas sonaran, ¿cómo ha sido la respuesta, digamos, de los medios como tal? Ok, bueno, el primer tema que lancé, que fue Haces qué, fue número uno en una radio de cadena radial costarricense y pues, ¡wow! La gente lo recibió hasta contra mis propios pronósticos. Uno cree que cuando lanza su primer canción, pues como que va a ser, uno le tiene fe, ¿verdad? Porque es como un hijo, pero no que va a llegar a número uno como llegó esa canción. ¿Qué planes tenés para el 2018? Ok, terminar mi primer EP, ya lo voy a tener listo para febrero de 2018. ¿Y vas a partir de ahí? ¿Pertendes seguirlo, irlo a presentar, lo promocionar? Ok, sí, así es. Lo voy a estar presentando igual dentro de los chivos, como se le llama esto. Voy a hacer una presentación por acá también con varios músicos que tengo un plan de hacerlo. Y pues, de ahí, ¿no? Ah, bueno, tengo también por ahí una posibilidad de una gira fuera del país. Vengo llegando ahorita de una y la voy a volver a hacer nuevamente en febrero o marzo del próximo año. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para Luis. Muchas gracias. Y pues, bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, por supuesto, por estar acá, por ser parte de Costa Rica, suena así el espacio musical del artista nacional. Y también, por supuesto, muchísimas gracias a 13 Costa Rica Televisión y a Jazz Café de Costa Rica. Yo soy Sasha Campbell y muy, pero muy feliz Navidad para todos ustedes. Un fuerte aplauso para despedir del programa de hoy a Senderos. Un, dos, tres, cuatro. Pa, 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 para, pa, 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 pa El Dios poderoso, el justo, el Padre, el Dios que es creador y que es fuerte y es bueno Ha nacido aquí, en esta tierra 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 Ha nacido aquí Para, 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 para Hay un misterio, hondo, profundo en el cosmos Hay un misterio, grande, enorme en el cosmos El Dios de los cielos, ya vino a la tierra, escúchenlo bien El Dios de los cielos, ya vino a la tierra El Dios intangible, inmenso y eterno El Dios poderoso, el justo, el Padre El Dios que es creador y que es fuerte y es bueno Ha nacido aquí, en esta tierra 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 Ha nacido aquí, en esta tierra